El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Estamos celebrando el día de hoy, el lunes de la octava de Pascua. La Iglesia celebra esta octava de la Resurrección, una de las fiestas que tiene más repercusión en la Iglesia. Es la gran fiesta, la Pascua del Señor, la Resurrección de Cristo, es la fiesta por Antonomasi. Si en la Navidad nos alegramos por el nacimiento del niño, ahora en la Resurrección nos alegramos porque ese niño que profetizó el ángel, dice que va a ser Dios, es Dios, perdón, y su reino no tendrá fin, ese coronamiento de su reino precisamente ya es palpable cuando resucita. Su reino es eterno. Y ese reino de Dios es lo que nosotros hoy nos alegra. Ese reino de Dios es lo que nosotros buscamos. Y por eso el Evangelio del día de hoy tiene una palabra que es breve, pero que sintetiza la fiesta de la Pascua. ¡Alegraos! Jesús se apareció a estas mujeres, se aparecerá también a los discípulos. Y en todas esas ocasiones Jesús les va a tratar de despertar a la alegría. Y por otra parte, como negativo, les va a decir, no tengan miedo. Son dos palabras, no tengan miedo y alegraos. Jesús, id a comunicar a mis hermanos. Primero mensaje, vayan donde mis hermanos. No son mis discípulos, no son mis apóstoles, no son mis compañeros, son mis hermanos. Jesús ya manifieste ese amor tan generoso. Ese amor a sus discípulos, tan comprensivo, tan paciente, que podría estar un poco desilusionado, pero no, para animarles, les dice, no tenga miedo. Id a comunicar a mis hermanos. Vayan donde mis hermanos. Es tanta la alegría de estas mujeres que encuentran a Jesús, que ven a Jesús, van corriendo donde Él y se amarran a los pies de Jesús, lo abrazan. Solamente este gesto dice ya la emoción fuerte que les está dominando. Ven a Jesús vivo. Eso es lo que les está como hirviendo en el alma. Hirviendo. Y esa alegría es lo que la Iglesia quiere despertar en nosotros en estos días, sobre todo. Si bien toda nuestra vida, toda nuestra vida se entiende gracias a que Dios ha resucitado, gracias a que Jesús ha vuelto a la vida y nosotros somos sus testigos, nosotros somos sus discípulos, discípulos de alguien que es más grande que la muerte, en estos días es con mayor intensidad. litúrgicamente en estos días es subrayar esta verdad cumbre del Evangelio. Dios pasa o ha pasado de la muerte a la vida. Y esa suerte nos toca a nosotros. Esa suerte Jesús nos la va a regalar. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, en medio de este caminar de nuestra vida, en medio de los insabores, trabajos, disgustos, cotidianos, la pérdida de algún ser querido, los inconvenientes cotidianos, los enfados que se puede tener uno, los roces que se tiene una familia, las preocupaciones por el futuro que siempre también nos tiene como en vilo. Pidámosle al Señor que esta alegría que quiere transmitirnos estos días sea más fuerte que todas estas circunstancias de nuestro peregrinar. porque esta es la razón de nuestra vida. Saber que un día estaremos con el Señor lleno de gloria. Esa es nuestra esperanza. Él nos lo está prometiendo. Él nos dice alegrense. Un cristiano que sabe esta buena noticia de que Dios ha resucitado por nosotros y nos regala esa vida no por nuestros méritos sino por su misericordia. Un cristiano así nunca puede llegar al desánimo en completo. Puede tener tristezas, puede tener amarguras, también alegrías, pero lo principal, lo central es saber que ha encontrado a este Dios y esa es la fuente de su alegría. Esa es la fuente primera, original. que Dios está conmigo. Dios no es una historia, un pasado ahí oculto, ni siquiera es un Dios lejano. Es un Dios que está vivo y ahora nos acompaña. Ahora, ahora. Y puede hacer milagros como lo hizo en su tiempo con tantos, tantos hombres y mujeres que se entregaron generosísimamente a Él. Y Dios hizo milagros para poderlos acompañar. Que la Virgen Santísima pues, a todos nosotros nos infunda esa alegría que también estaba en su corazón. si ella nunca perdió la esperanza en la resurrección de su Hijo, ¿cómo estaría en estos días al verlo resucitado, al ver a los apóstoles que volvían a la vida? ¿Cómo estaría la Virgen Santísima? Pues, esto le alegraría muchísimo, alegraría muchísimo. Confirmaría, estaría confirmada totalmente en lo que ella había esperado, en lo que ella sabía ya de antemano. Qué alegría verse confirmada en una esperanza. Pidámosle a ella, pues, que nos sostenga también en medio de las pruebas como a los apóstoles y que Jesús para nosotros siempre sea alguien, alguien que está junto a nosotros, alguien a quien hemos encontrado. Amén.